Padre amado, gracias. En esta hora necesitamos, Padre, que despiertes en nosotros el interés que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra. La primera obra de Jesús la expresó en el templo cuando se le pasó el libro de Isaías y él leía que el Espíritu tuyo estaba sobre él y que lo ungiste para sanar a los quebrantados de corazón. A nosotros sánanos, Señor. Sánanos de la mentira impuesta por el enemigo y permítenos en esta hora poder expresar tu deseo en tu palabra de que tengamos vida, pero vida en abundancia. Es en Cristo Jesús que te agradecemos estos grandes favores pedidos. Amén. A través del tiempo, tengo desde el año 94 trabajando con pacientes a través de la forma natural, pero en el año 96 el Señor me llamó por su gracia y misericordia, no porque lo merecía, pero me llamó a este evangelio. Y he trabajado con él en los pacientes, no dándole un estudio bíblico, sino llevar al paciente a través de sus problemas, confiar en aquel que lo puede sanar. Y he visto muchas cosas suceder a través del tiempo. He visto personas que comen súper saludable enfermándose de cáncer. Y he visto personas que no comen tan saludable, pero no están enfermándose de cáncer. Y esa diferencia me ha hecho pensar mucho. Digo, wow, no todo es comida. Y el problema está en algo que vamos a leer en esta mañana. Quiero que me acompañe en el libro, el Evangelio según San Juan, que fue algo que me llamó mucho la atención. Señor Jesús habla en el libro de San Juan, el capítulo 6, 6 de San Juan, y quiero irme a los versículos 48 y 49. Si usted tiene el tiempo, por favor, lea lo completo del libro de San Juan 6, porque es muy importante que lo entendamos. Dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 48 y 49. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Cuando leí esto, me dijo, wow, ¿qué pretendía Jesús? Que comieran el maná y ¿qué pasaba? ¿Que qué? Que vivieran. ¿Por qué comieron el maná y murieron? Fue lo que me pregunté. Porque Jesús dice que hay algún problema, porque el maná no fue dado para que murieran. Bueno, Moisés no tenía que morir, así como Enoch, pero Moisés cometió un error y la paga del pecado es la muerte, pero la dadiva de Dios se le envió rápidamente después de muerto para llevárselo a vivir con él por la eternidad. Moisés no tuvo que esperar la segunda venida de Jesús porque ya él había creído y vivido la segunda venida de Jesús. Totalmente. Pero esto me llama mucho la atención porque estoy comiendo tan saludable y no estoy viendo los resultados. Comer así no es comer como el Señor Jesús quería. Hay una comida que se hace en la carne y otra se hace en el espíritu. Si usted come la carne, está calculando los resultados de la carne. Pero cuando usted come el espíritu, está esperando a la voluntad de Dios que se manifieste. Son dos cosas muy diferentes. Cuando uno come para la carne, tiende a morirse. Porque los que comieron el maná en el desierto, murieron. El maná que comían era Jesús. Jesús era el pan. Porque Jesús dice, yo soy, yo soy el pan de vida. Jesús era ese maná que ellos recibieron y ellos comieron a Jesús y se murieron. Porque Jesús dijo algo interesante, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Y esto me ha llevado mucho a pensar porque en el pasado, en el pasado veía hermanos que se desencantaban de la alimentación porque no vieron los resultados que esperaban. Y eso se llama comer en la carne. Pero hay hermanos que decidieron, yo conozco muchos hermanos que decidieron, yo voy a comer así aunque me muera. Digo, wow, porque yo tengo que obedecer a Dios, digo yo. Otra posición interesante. Cuando usted está enfermo y usted se arrepiente de lo que ha hecho y le pide perdón a Dios por la ignorancia, por la falta de conocimiento, lo que usted ha tenido, y usted le dice, Señor, perdóname porque yo no he comido en el espíritu como tú quieres, sino que yo he estado viviendo en la carne bajo mis propios deseos. Ahora yo deseo que tú me ayudes a comer en el espíritu. Y así he visto que los hermanos que se han dedicado a esto y personas, el Señor lo ha prosperado en su camino. Porque la vida la da Jesús, no la da la comida. Y digo estas cosas, ¿por qué? Porque se ha marcado mucho que la comida, la comida ayuda. Esto está bueno para la nueva era. La nueva era proyecta mucho la alimentación, reciben buenos resultados, porque dice la palabra de Dios que aquellos que no guardan la ley, pero dice que son leyes para sí mismos, mostrando ellos en su cuerpo, lo que hace la ley, porque ellos están llevando las cosas como están ahí. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor Jesús, no debemos comer como ellos comen. No debo comer porque yo quiero tener salud, debo comer porque quiero obedecer a Dios y la salud es consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Aquí, hermanos, quiero decir, uno de los problemas grandes, se piensa que la fe es algo que vino con Jesús acá a la tierra, después del pecado, pero la fe la tenía Adán en su creación. En el libro de Génesis, vamos a ver lo que era para Adán comer en el espíritu, ¿no? Primeramente, en el libro de Génesis muestra que Adán no vio nada de lo que Dios hizo, ¿no? Adán fue ya lo último que Dios creó y luego Dios le dio reposo. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 29, cuando Dios dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Antes de eso suceder, Adán tenía que creer que Dios los creó. O sea, Adán cuando abrió sus ojos, vio al creador. Me imagino una buena conversación. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy tu creador. Dice, te creo. Dice, eres salvo por la fe. Y esta alimentación de la ley dice, está bien, fue tú lo que me hiciste. O sea, todo vino después de una relación entre ellos. Vino realmente la conversación de Dios con Adán, diciéndole, y a ella, y a Eva. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Es interesante que Adán aceptó esta alimentación. ¿Por qué? Porque Adán era un ser espiritual. El primer Adán era espiritual. El primer Adán era espiritual. ¿Por qué? Porque vivía en él, en el espíritu. Y las cosas del espíritu quería hacer. Los que vivimos la carne, hacemos las cosas de la carne. Por eso, hermanos, cuando Adán se le dio esta alimentación, Adán claramente la aceptó por la fe. Qué interesante es saber que cada vez que hay pecado, hay cambios en el régimen alimenticio. ¿Conocía usted esto? Cuando Adán pecó y hubo juicio, hubo cambios en el régimen alimenticio. Lo podemos leer en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. El hombre y la mujer habían pecado. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué dice Génesis 3, 18? Que después del pecado de Adán y Eva, Dios hizo un cambio en el régimen alimenticio, el régimen. Y le dice así la palabra de Dios, espinos y caros te producirá y comerás plantas del campo. Plantas del campo. Quiere decir que la alimentación que empezó con frutas y semillas, se convirtió en una alimentación que es frutas, semillas y plantas del campo. Ya la alimentación era diferente. Y va a ver que cada vez que Dios hace juicio, siempre hay un cambio de régimen alimenticio. ¿Usted cree que este pueblo nació después de un juicio? ¿Nació después de un juicio? 22 de octubre del año 1844. ¿Pasó algo interesante? ¿Comenció un? ¿Un chasco para nosotros? ¿Pero un juicio? En el cielo. ¿Sí? ¿Había que hacer cambios alimenticios? Vamos a mostrar esto acá. Así que inmediatamente esto sucede. Va pasando el tiempo. Y vemos que en el Génesis, el capítulo 6 de Génesis, hay algo interesante. Cuando dice Génesis 6.1, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Dónde está el pecado acá? El pecado está en algo interesante. El amor no busca lo suyo. Y cuando usted busca lo suyo, entonces usted no tiene amor. Y si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Así que pasó algo interesante acá, solamente con esta lección. Dice luego, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes las tomaron? Ellos. ¿Quién proveía a la mujer? Dios. ¿Quién le proveía a la mujer a Adán? ¿Sintió necesidad? ¿De una compañera? ¿Una compañía? Sí. Así que Dios provee esto. Aquí los hijos de Dios se olvidaron de que Dios era el proveedor. Y sucedió algo interesantísimo. Y dijo Jehová, Génesis 6, 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y aquí empezó el conflicto más grande. Porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Esta profecía que Dios está hablando acá es una profecía de doble cumplimiento. Dios quería llevar a la raza humana los 120 años. No se le pudo dar porque en el momento porque Dios tenía que hacer algún cambio. ¿Y qué sucedió? Que Dios pensó destruir la tierra según dice el libro de Génesis 6. Pero en el 6, 8 dice así. Pero, hubo un pero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por alguien que se apareció a Jesús, Dios dio misericordia y gracia a la tierra. Y Noé pudo predicar 120 años que venía Jesús. Vino el diluvio. ¿Cuántas parejas de animales entraron en el arca? Siete parejas de animales y una pareja de animales inmundos. Ahí ya con esa deducción sabemos que de lo que Dios se conoce le manifiesto porque Dios se lo manifestó. Así que Noé no sacrificó después del diluvio y que reposaron las aguas. No sacrificó cerdo. Ojalá lo hubiese sacrificado. Ya no existiría el cerdo en la tierra, ¿no? Pero no lo sacrificó porque Noé sabía lo que él estaba haciendo. Sabía lo que eran animales limpios y no limpios. No había leído Levíticos. Pero como dijimos, lo que dice el romano, lo que Dios se conoce le manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poderidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que Noé no tenía excusa. Así que Noé si entendía estas cosas. Pero ¿qué sucedió después que reposó? Muchos dicen, bueno, era que Dios dio la carne en Génesis 9 porque realmente no había vegetación en la tierra. Me parece un poco raro. ¿Qué traía la paloma en el pico? ¿Qué tiempo tarda un olivo en crecer? Entonces, ¿había vegetación en la tierra? Porque las lechugas tardan 30 días para estar grandes. Entonces, es un poquito extraño que de un árbol de olivo traiga una rama en el pico. ¿Quiere decir que Dios puede hacer crecer las cosas rápidas? Las puede hacer crecer. Porque Él lo hizo, ¿en cuántos días lo hizo? La vegetación. En un solo día. En un solo día hizo todo. Así que el Dios Creador vuelve y da su misericordia y nos permite a nosotros entrar en esto. Pero a veces tomamos la Biblia y yo voy a otras denominaciones a hablar y siempre dicen no, pero que no había vegetación entonces dio la carne. Dicen, no. ¿Por qué dio Dios carne? Porque después de este juicio ¿fue el diluvio en juicio? Fue otro juicio de Dios. Segundo juicio. Y después de ese juicio dice Dios aquí Génesis 9, 3 todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Qué interesante que después de este segundo juicio Dios hace el cambio de régimen alimenticio. Muchos justifican que el cambio como les repito fue por que no había vegetación entonces había que comer carne. Mira, Noé tenía tanta comida guardada en el arca que podía vivir mucho más tiempo dentro del arca. La provisión era bastante buena. En el libro de Éxodo Dios manda liberación a un pueblo pero para producir liberación ¿qué tiene que hacer Dios antes de hacer esto? Hacer un juicio. ¿Hizo juicio en Egipto? El juicio más grande lo hizo el último juicio ¿sí? Sacrificó un cordero y tomó la sangre tenía que tomarla y ponerle los dinteles y todo aquel que estuviese cubierto por esa sangre iba a ser protegido de la muerte y ahí iba a morir todo primogénito. Quiere decir que lo que se significaba era que Jesús le iba a dar liberación. ¿Eso fue un juicio grande? Bien. ¿Con ese juicio hubo cambios en el régimen alimenticio? Inmediatamente. Quiere decir que tan pronto el pueblo sale de Egipto el pueblo salió con su pan y con su sus alimentos ¿sí o no? Bien. Cuando Dios nos llama a nosotros a cada uno de nosotros siempre salimos y venimos a él como somos ¿sí? Y él nos acepta pero él espera que nosotros se nos agote lo que tenemos así que salimos con justicia propia primero. Ellos salieron no confiando en Dios desde el principio. Me llevo mi masa de pan hasta la que estoy leudando no confío que en el camino tendremos que comer me estoy llevando mi propia agua porque no creo que Dios me va a proveer agua entonces había una desconfianza en Dios desde el principio muy fuerte que se marcó muy bien en el libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 15 y quiero irme al versículo 22 y usted dirá ¿por qué la tentación es referente a la sed? La segunda tentación después en el libro de Éxodo fue con referencia al hambre ¿usted ve dos referencias? ¿la quiere marcar? Quiero que la detengan ahí porque vamos a hablar en el libro de Juan capítulo 6 versículo 35 y aquí está el remedio para el apetito y la sed ¿qué le parece? a veces me dicen hermano ¿con qué se quita el hambre? yo aquí está la receta y se la prescribo Juan 6 35 dice pero esa es la palabra de Dios que es viva y eficaz que no regresa Dios vacía y que va a ser lo que él tiene que hacer y lo dice aquí Jesús les dijo yo soy el pan de vida otra vez lo dice primeramente ¿no? el que a mí viene nunca tendrá hambre la palabra absoluta nunca y luego dice y el que mí cree no tendrá sed jamás usa dos palabras absolutas nunca jamás ¿a quién le gusta tener hambre acá? ¿quién le gusta el hambre? ¿la disfruta el hambre? ¿quién la disfruta acá el hambre? el hambre es algo que usted disfruta y dice ay tengo un hambre que no quisiera comer nunca porque la estoy gozando ¿quién disfruta el hambre? ¿quién disfruta el hambre? ¿nadie la disfruta? y la sed ¿quién la disfruta? ay tengo una sed deliciosa yo prefiero no tomar agua para seguir disfrutando de esta sed quiere decir que la sed y el hambre pertenecen a un área en el sistema límbico que se llama área de castigo y donde está el área de la sed y el hambre se aumenta la presión arterial y lo puede matar a usted quiere decir que en esa área está también la ira en el área de la sed y el hambre quiere decir que es un área de castigo del cerebro ¿entendemos algo? ¿quién no tuvo sed ni tuvo hambre por 40 días? antes de Jesús Moisés Moisés no comió ni bebió por 40 días y Moisés era un hombre que era como? manso ¿a qué se debía la mansedumbre de Moisés? Moisés era un hombre que vivía en el espíritu estaba en recompensa y vamos a hablar en esta semana de eso uno de los temas que vamos a tratar es acerca de eso vivir en castigo es vivir en la carne y morir vivir en recompensa vivir en el espíritu y vivir quizá no viviremos ahora si yo tengo que morir yo prefiero morir en el espíritu y yo prefiero que usted muera en el espíritu pero no morir en la carne por malos resultados a través de la alimentación que usted pensó que los jugos le iban a salvar pero si usted pensó en los jugos no pensó en que Jesús era el que lo iba a salvar tenemos que comer en el espíritu así que eso que dijo Jesús el que a mí viene nunca tendrá el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás hay dos cosas que es venir a Jesús el venir a Jesús se llama negarse a sí mismo el que quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz y sígame eso Jesús le estaba diciendo si usted viene a mí negándose a sí mismo entonces usted nunca tendrá hambre se negó a sí mismo Moisés por eso no tenía hambre Moisés nunca se quejó del hambre y la sed nunca se quejó del que le cambiaron la comida y Dios es bastante interesante lo pone a comer a usted de desayuno almuerzo y cena maná y a tomar agua de desayuno almuerzo y cena y el postre maná usted se imagina que lo coma a usted varios días pero que pasa un mes que pasaría 40 años comiendo lo mismo Moisés comía el espíritu sabe que estaba comiendo el pan de vida los que comían la carne querían comer otras cosas los deseos de sus propios corazones pero aquí dice que cuando Dios lo sacó de Egipto dice así e hizo Moisés el 15-22 de Éxodo dice así e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Dios espera que se acabe el agua para entonces dejarlo que la sed lo lleve a qué a creer en Jesús que le puede suplir el agua y el hambre a qué lo lleva a venir a Jesús que le puede quitar el apetito pero interesante es acá llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber Moisés exclamó a Jehová y dice y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó somos probados con la sed y somos probados con el hambre es algo que está diciendo acá el que vive en el espíritu es probado con la sed y con el hambre todos somos probados si interesante esto así que que pasó entonces luego le dio de tomar agua y pasó algo muy interesante dice el 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador quiere decir que que quería Jesús hacer con el pueblo cuando comía hermana que estuvieran sanos y salvos en el éxodo 16 viene la segunda tentación 16 1 dice partió luego de Lín toda la congregación de los hijos de Israel y vino el desierto de Sin que estaba entre Lín y el Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentamos ante las ollas de carne cuando comimos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud interesante la forma de conversar con Dios ¿eh? ¿qué clamor es este de este pueblo? ¿hemos clamado así nosotros? ¿ese clamor es en el espíritu o en la carne? en la carne y Jehová dijo Moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no la ley de Dios hay una confusión muy grande ¿existían los mandamientos en el cielo antes de crear la tierra? ¿los diez mandamientos? ¿los diez? allá en el cielo existía una tabla de los diez mandamientos que decía no codizarás la mujer de tu prójimo ¿los ángeles leían eso? ¿tenían sábado los ángeles? ¿cuántos días tiene el cielo? ¿dios vive con días y horas y minutos? el Dios eterno hizo algo finito hizo un mundo que se rige por segundos minutos horas días semanas meses pero Dios no hace sino participar con nosotros hoy en día hoy en día es el día que Dios desciende a la parte humana y se incrusta completamente para ayudarnos a nosotros a estar en reposo porque solo Dios nos puede dar reposo pero interesante es hermanos que mientras el pueblo está en esto el pueblo no reposa y Dios lo está probando con comida si van a guardar su ley la ley de Dios que es perfecta que convierte el alma los mandamientos alegran el corazón pero no convierten a nadie por eso cuando Jesús vino encontró un pueblo guardando mandamientos pero no guardaba la ley ve la diferencia el mismo Pablo lo declara diciendo Pablo y yo sin la ley vivía en un tiempo que guardaba Pablo mandamientos los guardaba no ningún judío guardaba mandamientos porque el que quebranta la ley quebranta los mandamientos podemos entender esto o está un poco confuso se puede entender o no la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma los mandamientos no convierten a nadie a quien le gusta que le digan que no acá no hagas esto no hagas aquello le gustan esos mandamientos se convierten son molestos a usted le gusta cuando usted anda muy rápido en una emergencia que el semáforo se ponga rojo quien se agrada con ese ese mandamiento quisiera que que no fuera así no quiere decir que a veces causa molestia pero el que vive en el espíritu los mandamientos no son gravosas hermanos que paso con este pueblo que este pueblo quería seguir comiendo lo mismo y ahí fue que Dios le dio maná y codornices no maná se lo dio en las mañanas y las codornices se lo dio en las tardes ahí podemos ver como en el libro de éxodo 16 Dios está probando al pueblo con esto y violaron la ley del reposo el mandamiento de reposo que es el sábado que es de Dios dice un sábado para Jehová tu Dios así que en ese momento ellos no reposaron porque salieron a buscar maná el día sábado día de reposo quiere decir que no tenían reposo si fueron a trabajar los sábados y no tomaron el ejemplo de Dios se molestó Dios si que sucedió más adelante que usted puede leer en el libro de Levíticos como en el libro perdón de números el pueblo se quejó a oídos de Jehová números 11 aquí habla de que Dios parece que no le dio maná por mucho tiempo así que perdón codornices él le dio codornices no y le dio maná pero luego le quitó las codornices y lo dejó sin codornices porque ellos pidieron carne y lo mejor de todo que el que era esclavo y sale de la esclavitud siempre es mentiroso decían comíamos pan hasta saciarnos ¿cuándo usted ha visto un esclavo comiendo hasta saciarse? el esclavo come comida de primera clase lo que sobra en las casas lo usamos y si sobra algo ayunan mucho los esclavos ¿saben? porque a veces no alcanza la comida dice bueno yo tenía mucho hambre perdóname mañana comerás en el libro de números capítulo 11 dice así que aquí hubo una queja interesante la primera queja que se mostró cuando tenían sed fue contra ¿quién? contra Moisés luego se quejaron contra Moisés y Aarón y después se van a quejar ahora contra alguien maravilloso nuestro Señor Jesucristo y dice así números 11 1 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y consumió los extremos del campamento encendiendo fuego en ellos ¿de qué se quejaron ellos en esta ocasión? dice acá en el número 4 11 4 de números y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera de comer carne? nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto de los pepinos melones puerros cebollas y ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ve en nuestros ojos ¿qué desprecio? el maná representaba a Jesús el que vive en la carne no quiere saber de Jesús y si está en religión solamente quiere saber de la religión pero no quiere saber de Jesús y qué interesante esto que sucedió en ellos que siguieron hablando mentira y decían que ellos comían en Egipto de balde ¿no eran esclavos? Dios cobró los salarios cuando se iban de Egipto de 430 años mandó a saquear Egipto dice sáquenle todo porque me deben 430 años más los intereses y sacaron todo el oro de Egipto le debía mucho tiempo de trabajo interesante hermanos es que usted conoce la historia o los eventos de la palabra de Dios que no se me perdonan que dije historia la Biblia no es un libro histórico es un libro de eventos de Dios ¿no? como ellos cuando pidieron carne Dios le dio a comer carne y como los mató y aquel lugar le llamaban Quibroja Taba tumba a los codiciosos no aceptaron los cambios que Dios estaba haciendo con ellos en el libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 15 dice así con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones y dice así claramente conforme a tu deseo no está hablando conforme al deseo de Dios dice según la deseas cómetela ¿ves que Dios es un Dios interesante? bueno respeta el libro de nosotros así que Dios le dijo se la podrían comer conforme al deseo de ellos según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado el inmundo y el limpio la podrán comer así como de gacela o de siervo y en él se cumple entonces la profecía de doble cumplimiento que Noé duró 120 años predicando un mensaje de que venía un diluvio y Moisés en Moisés se cumple llevar a los hombres a 120 años de edad cuando dice el libro de el libro de Deuteronomio 34 7 dice así dice era Moisés de edad de 120 años de edad cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor se cumplió la profecía de doble cumplimiento de Moisés y Dios le dice a Moisés que escriba Salmos 90 10 los días de vuestra edad serán 70 años 80 los robustos ¿por qué? no quisieron llegar a los 120 años como Moisés no quisieron llegar a esta edad quiere decir que Moisés comía en el espíritu y cumplió la palabra profética en el espíritu nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo y esa venida tiene que ser en el espíritu Salmos 78 quiero empezar en el libro de Salmos 78 en el versículo 9 dice los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto y en el campo de Soán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como un montón les guió de día con nube y de noche con resplandor endió las peñas en el desierto y les dio de beber como grandes abismos pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él revelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto es una tentación a Dios pedir comida al gusto de nosotros cuando Dios nos llama a nosotros y eso me sucedió de la manera personal yo venía de ser carnívoro de comer de toda clase de animales vivientes en la tierra y recibí el llamado de Dios una enfermedad de 33 años de sufrir fiebre reumática con problemas cardiovasculares y renales y articulares usando tratamiento médico por 33 años y cuando llego al señor el señor me insta a hacer cambios y bueno como él me dijo que tenía que hacer los cambios empecé a hacer los cambios empecé en la mañana muy bien al mediodía muy bien pero en la noche destrozaba todos los cambios quiere decir que lo estaba haciendo por justicia propia bueno yo decía bueno si esto es lo que hay que hacer yo lo voy a hacer pues así lo empecé a hacer y empezaba siempre vegetariano y terminaba carnívoro en las noches y volví lo intentaba otra vez y empezaba vegetariano todo muy bien y en la noche volví a hacer carnívoro para comer pizza y para comer hot dogs y otras cosas dice no yo mañana recomienzo otra vez la alimentación pensando que esto era una dieta he escuchado he escuchado personas que dicen la dieta Dios no tiene dieta este es un estilo de vida de Dios para nosotros así que hermanos justificándome a mí mismo todo el tiempo me estaba pasando esto y yo empecé a tener conflictos completamente con decirle a Dios es que realmente te digo algo no me gustan los vegetales y las frutas las como sí pero me gustan más los dulces me gusta más la leche de vaca que esa leche de soya tan mala que sabe ¿no? empecé a a disputar con Dios entre mis gustos y su deseo y empiezo entonces a pedirle al Señor que me empiece a quitar el deseo por las cosas que yo tenía ataduras con ellas el primer deseo me lo quitó por el pollo después el segundo deseo me lo quitó por el pescado el tercer deseo me lo quitó por el queso ¿le ha pasado eso? y empecé a entregar mis deseos para que Él coloque su deseo y hermanos es maravilloso como el Señor cambia hay personas que me ven hoy en día y dicen tú sí comes raro digo como yo comía antes sí al parecer pero no lo hago esforzándome yo quiero ser vegetariano yo quiero comer vegetales no yo nunca dije eso le dije a Dios la verdad dígale a Dios la verdad dígale que no le gusta dígale que sí le gusta dígale la verdad dígasele a Dios que el Señor va a poner su verdad en nosotros porque de esa manera es Él va a quitar la mentira y va a poner la verdad de Él en nosotros y la verdad de Él hermanos el deseo de Él es el deseo del Espíritu de que nosotros vivamos en el Espíritu y no le demos paso a las obras de la carne así que leíamos que aquí se rebelaron contra Dios en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo podrás poner mesa en el desierto y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra podrás también pan y luego le preguntan dispondrá carne para su pueblo por tanto Yo Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor también subió contra Israel por cuanto no habían creído a Dios creer en Dios es no tener sed jamás creer en Dios es no tener sed pero venir a Dios es no tener hambre jamás nunca jamás por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación la salvación de Dios viene en un paquete indivisible que siempre trae un cambio en el régimen alimenticio que llevamos la salvación de Dios cuando vino a través de San Carlos de Egipto los llevó a él al pueblo a volver a través al reposo de Dios que hizo Dios también le dio el santuario a ese pueblo porque Dios quería habitar con el pueblo que hizo Dios en el año 1844 con esta iglesia empezó una reforma de salud empezó otra reforma interesante nos ayudó a entender que el sábado era el día de reposo y también nos dio el santuario de él la iglesia bantista maneja muy bien esos temas muy bien los maneja los temas del santuario del sábado y de la alimentación ahí estamos trabajando todavía nos ha dado trabajo porque no estamos viviendo en el espíritu sino viviendo en la carne dice que sin embargo mandó las nubes de arriba dice estamos leyendo Salmo 78 23 y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen dice y les dio trigo de los cielos pan de ángeles comió el hombre quiere decir que los ángeles comen que en el cielo y el maná representa a Jesús y tienen vida los ángeles quien se la da Dios e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles movió el solano en el cielo y trajo con su poder del viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo vuelvo a repetir de quien el deseo de nosotros no habían quitado de si su anhelo aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel y luego dice con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas 1 Corintios capítulo 10 quiero que leamos desde el 1 porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar ¿cuántos? todos es importante esto no se quedó nadie sin bautizar y nadie no se quedó en Egipto ¿no? y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebían la misma bebida espiritual ¿estamos entendiendo esto hermanos? lo que Dios le dio en el desierto era espíritu y era vida le dio de comer y tomar todo era espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron que interesante la codicia el pueblo no comía si no era con codicia todo era con codicia que querían comer codiciaron codonices se la dio la volvieron a codiciar en el número 11 se la dio y los mató aquel lugar donde los mató Dios se llamó que el libro de Gálatas capítulo 5 y voy a leer el versículo 22 donde dice mas el fruto del espíritu es el fruto es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley porque no hay ley contra tales cosas porque estas son las cosas de la ley y la ley no se opone a si misma quiere decir que contra estas cosas no hay ley acaso Dios tiene ley lo rige una ley no puede estar en contra de si mismo mas el fruto del espíritu es amor y Dios es amor y donde esta ese fruto hay gozo hay paz hay paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza que sucede con nosotros que esta sucediendo y voy a finalizar con el libro romanos quiero irme al libro romanos capítulo 8 en esta biblia lo titulan viviendo en el espíritu como dice la suya el encabezado del capítulo 8 viviendo en el espíritu coinciden entonces que interesante el capítulo 8 empezamos el versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu usted esta entendiendo ahora porque Jesús dice los que comieron el maná del desierto dice murieron como la comieron en la carne como la debemos comer nosotros en el espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte comer el maná en el desierto y morir es vivir en la ley del pecado dice la palabra de Dios por eso hermanos me encuentro que a veces hay charlas que me pongo un poco odioso y pesado porque cuando recomiendo una terapia de jugos o de extractos de vegetales me dicen ¿cuántos nutrientes y fetonutrientes tiene esto? digo ninguno ¿y para qué lo voy a tomar? dice tómatelo en el espíritu a ver si hace algo porque queremos sacar tantos cálculos a ver que cuando me voy a sanarle el tiempo el día y todo eso la hora dice hermano llevo ya como un mes tomando los jugos y no siento nada dice tampoco lo va a sentir porque eso me pasó a mí también porque cuando usted está queriendo justificarse de lo que usted hace lo va a sanar Dios no está en ese lugar Dios no está en esa posición Dios es espíritu y lo que le sirve tiene que servirle en espíritu y en verdad porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu muchos dicen ay no si Dios quiere que me salve así porque Abraham comió carne y porque Elías comió carne ¿ha escuchado esto muchas veces? ¿ha escuchado que Elías comió carne? y que Dios le mandó carne con cuervos y Jesús comió pescado pero parecería que Jesús estaba pidiendo como en el menú del restaurante el pescado porque lo leen como un poco mal Jesús llegó y no lo creían y les habló y no lo creían y todavía como no lo creían dice Jesús bueno ¿qué hago para que ellos crean? porque un espíritu no come y dice ¿tendrá algo que comer por ahí? dice oh si y le mostraron un pescado y lo comió pero no dijo tiene un pescado por ahí hecho a la plancha no no pidió menú dijo si tienen algo a comer le voy a mostrar que estoy vivo que soy estoy vivo entonces le tuve que mostrar así pero las personas dicen bueno como Jesús comió pescado yo lo como también pero si vamos a hacer todo lo que hizo Jesús hay que revisarse un poquito más porque la vida de Jesús es bastante extensa y complicada de vivir es bien complicada de vivir Jesús si vivió negando ¿qué? el yo así que dice acá que para la justicia que quiera le dice cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los porque los que son de la carne y aquí viene lo grande piensan ¿qué dice? piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en qué? en las cosas del espíritu estamos viendo los pensamientos ¿qué pasó en el libro de Génesis 6? que viendo Dios que todo el pensamiento todos los pensamientos de los corazones de ellos eran solo contra el mal decidió destruir la tierra ¿qué pensaban ellos? en el mal ¿por qué? porque buscaron mujer entre sí la buscaron en la carne se casaron con la que quisieron ¡ah que bien! ¿y qué siguieron pensando? todo era contra el mal los pensamientos del que vive en la carne es pensamientos de la carne no pensamientos del espíritu pero el que piensa el que vive en el espíritu ¿en qué está pensando? dice porque el ocuparse de la carne es vuelvo a estar y repite muerte más el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios comer el maná en el desierto en la carne era morir vuestros padres lo comieron y murieron porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y luego dice más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu y dice Pablo si es que el espíritu de Dios mora en vosotros si si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Jesús dice a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales dice por el espíritu que mora en vosotros quien va a dar la vida Jesús solamente dice que solamente ese espíritu de Jesús puede darnos la vida a nosotros así sea que comamos o no hermanos y quiero leer uno de los libros menos famosos del nuevo testamento quien me dice cual es el libro de Judas he escuchado muchos libros de Judas como se parece el nombre de Judas al otro nadie quiere saber de Judas porque entregó a Jesús nadie lea Judas pero ese no era el mismo Judas ese Judas es el apóstol no el mentiroso me gusta el libro de Judas me gusta porque termina diciendo algo bien bonito bien importante nosotros nos preocupamos tanto de cómo vamos a vivir en el espíritu hermanos el cambiar no es nuestro el modificar hábitos tampoco de nosotros yo le dije a Dios si tú me dejas cuando estaba frente al pollo en la mesa si tú no me quitas el deseo me lo voy a comer se lo dije claro digo yo quisiera obedecerte pero no puedo quien puede obedecer no podemos hermanos la carne está aquí pidiendo lo que yo fui programado la vida entera y cuando ese olor entró por acá fue directamente al área de emoción y sentimientos que yo tengo y dijo me sonaba recompensa y la boca se llena de agua y digo bueno señor y oré en silencio y digo si no me quitas el deseo me lo voy a comer porque huele bien y le dije estas cosas a Dios y yo quisiera obedecerte pero no puedo y de verdad el deseo estaba de querer obedecer como Pablo dice dice yo quería pero no podía así que en Judas encontré la respuesta que interesante que Judas la da Judas versículo 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría dice el 25 al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos amén el único que puedes cambiarnos nosotros es Dios y lo hace a través del Señor Jesucristo yo le invito a que lean bien Romanos 4 capítulo 4 lo que es la justificación recientemente alguien me preguntó me estaba felicitando por el domingo pasado de otra denominación ay felices pascuas y digo yo que interesante dice el Señor resucitó digo ¿sabes para qué lo hizo? basta y me dice ah para perdonarnos no el perdón ya estaba antes la fundación del mundo fuimos perdonados ante la fundación del mundo ya estaba hecho porque él fue inmolado por nosotros y cuando vino ya ratificó el hecho que en la mente de Dios era un hecho que Jesús iba a morir y la mente de Jesús era un hecho que él iba a morir no era algo futurista era algo que había pasado ya porque lo que de Dios piensa es un hecho así que me dice ¿y para qué? si él fue resucitado para nuestra justificación y no es lo mismo digo no tú eres justificada de tus pecados a través de su justicia él te ha hecho justa delante de él y él te va a guardar sin mancha ni tacha ni arruga cuando él venga va a encontrar una persona transformada en el espíritu solamente piense una cosa que el Señor nos ayuda a obedecer porque si obedecemos yo vivo bien relajado después de mucho tiempo que vivía estresado como médico y después nutricionista calculando bueno me tomo esto y hago aquello y hago aquello y coloco esto acá y hacía números matemáticos que era un fracaso y cuando dejé de calcular vivo tranquilo el que se encarga de reparar la célula es él y si me faltó una vitamina él la pondrá y si no puse algún mineral por ahí el Señor la va a proveer porque hermano si usted vive pendiente tanto de las cosas que va a alimentar su carne nosotros vamos a morir nosotros debemos vivir en el espíritu para que el Señor haga las obras que no podemos hacer porque la gente no entiende la matemática de Dios pero va a entender mucho mejor porque Adán no tomaba calcio y no tenía osteoporosis y el libro de fisiología médica lo dice porque de una manera muy bonita usted que con frutas puede reparar los huesos pues Dios en su matemática de él que es divina y no es humana repara los huesos con la obediencia hermanos tengamos una palabra de oración amantísimo Dios y Padre de amor en esta hora te agradecemos tu grande misericordia gracias Padre porque nada es nuestro no podemos hacer nada nosotros por nosotros mismos gracias Padre porque nos ha demostrado en la palabra que en la vida también de Sara no permitiste que la biología tomara la fe de Sara sino que impediste que biológicamente ella pudiese reproducir Padre gracias porque tu cerraste todos los caminos justificables para decir que nosotros hemos hecho esto porque nosotros lo hacemos por nosotros mismos Señor tiene que desarrollarse en nosotros la fe permítenos Señor tener la fe de Abraham que sacrificó lo que más quería ante el altar Señor era un hecho ya para ti el que Abraham llevaba a su hijo para morir y porque te digo estas cosas Padre porque nosotros como pueblo esperamos que tú hagas esta gran obra de traer tu justicia en nuestras vidas y de hacer en nosotros lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros Padre sabemos que esto es una obra tuya es un trabajo que solo tú lo puedes hacer nosotros solo nos queda Señor entregarte nuestros deseos a ti y para que tú cambies todo nuestro ser nuestro espíritu nuestra alma y nuestros cuerpos y tú las guardes como lo has prometido hasta el fin bendice esta congregación bendice esta iglesia permítenos Señor a nosotros que no comamos en la carne sino que comamos en el Espíritu que no bebamos en la carne sino que bebamos en el Espíritu no esperando nada Señor sino que a través del Espíritu vivamos en obediencia absoluta a tu palabra deposita a tu Santo Espíritu en nuestros corazones y ayúdanos a obedecer a través de la influencia poderosa de tu Espíritu Santo gracias Padre gracias Jesús por la intercensión que hace por nosotros gracias en tu nombre lo pedimos todo y lo agradecemos amén amén